Habrá días que no sabré Que no sepa ni qué decir Para hacerte volver aquí a la cama Si vencemos la confusión Y cuidamos esta pasión Y abrazamos esta ilusión Con el alma Para siempre, tal vez Hacer lo necesario Para no perder la fe Para siempre, tal vez Para siempre, tal vez Gracias por ver el video 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 Y nuevamente ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.